Amigo de Queche Las maldades de este mundo son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito con coditos mis amigos Con coditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo que te haga un favor No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no